hola qué tal amigos buenos días para todos los seguidores del canal ya estamos de nueva cuenta aquí en el lago venimos a ver si podemos capturar algo el lago está muy está muy tranquilo el día de ahora chulada está muy tranquila el agua bonito estado de oklahoma oklahoma city bienvenidos al canal pesca con los dos carnales vamos a empezar a prepararnos para empezar a tirar así podemos tener una linda captura el día de hoy saluditos para todos los que están suscribiendo y vamos a darle en este día no nos acompañó mi hermano porque le tocó ir a trabajar y no se va a perder en la pesca del día de hoy vamos a empezar a prepararnos para ver si podemos tener una linda captura ahí se la estaremos mostrando vamos a darle pues y y y y y y y y Y ya está. Y ya está. La laguna está completamente llena porque hace unos días estuvo lloviendo mucho aquí en Oklahoma. La laguna está completamente llena. Saludos para todos los que están suscribiendo al canal. Saludos para todos ellos. Saludos para todos. Saludos para todos. Vamos a mover del lugar porque no han querido picar y vamos a ver qué pasa más para allá para adelante. Vamos a movernos del lugar. Vamos a buscarlos. A ver si los encontramos. Tenemos que encontrar amigos. Vamos a mover un poquito más para adelante. Aquí está por este caminito, miren. Vamos a ver qué. Vamos a ver qué de acá adelante acá andan. Hay que buscarlos. Hay que buscarlos cuando los hayan. Y no daban la chance de venir a la pesca. Hoy amaneció bien y aquí andamos. Estamos tratando de hacer un video para todos ustedes, amigos. Vamos a ver qué? Vamos a ver qué. Vamos a poner esto por acá. La cámara hay que ponerla por este lado. aquí vamos a poner nuestra cámara y vamos a ver que vamos a hacer un intento aquí para que podamos tener una captura vamos a ver 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 la verdad vamos a ver 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 ya solto ya solto 1 ya solto 1 pero vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver agarramos una una bonita carpa ya se lo vamos a enseñar está gorda está muy gorda esta carpa vamos a ver si podemos sacarla quita, 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 quita apenas viene agarrado muchachos apenas viene agarrado esta enorme miren nomas que chulada de carpa miren nomas miren vamos a liberar pero espérate no me tiras besos bueno vamos a mostrarles esa carpota que acabamos de agarrar ahí está una bonita carpa de unos pues si tiene su vamos a mostrar ahí está amigos pesca los dos carnales batallamos para encontrarlos pero aquí están una muy buena captura toda está viva tiene aproximadamente unos unas 5 libras pero la vamos a dejar ir porque nosotros vinimos por por los rayaditos por los white bats estas carpas no las llevamos porque contienen mucha espina y pues desgraciadamente la espina está entre la carne y no no se puede comer muy a gusto hay gente que si se las come pero nosotros las soltamos ahí está pesca los dos carnales suscríbete al canal vamos a soltarlas se fue se fue voy a hacer voy a hacer no no es que no vamos a ver me Se fue amigos y nosotros seguimos. Seguimos con la pesca. Ahí está, señores. Ahí está. La pelea. Es una carpa, pero viene robada. Viene robada. Se soltó. Se soltó, señores. Se soltó. Era una carpa que viene robada. Ahí está. Ahí está, señores. Ahí está la otra. Ahí está la otra. Ahí está la otra. Para que lo miren. Ahí para que lo miren. Mira. Se siente como va. Está suagre. Está pequeño. Ah. Es un. Ah, es un drone. Viene robado. Es un drone. Venía robado. Venía de la aleta de arriba. Ah. ¿Por qué me muerdes tú? No me tienes mordidas. Te voy a regresar al lago. Pero tranquilo. Porque si no te cocino, eh. Hay un pequeño drone. Lo vamos a regresar al agua. Porque esto no lo llevamos. Eso no nos gusta. Ahí va. Se fue. Continuamos. Como aquí no nos fuimos diokis. El día de ahora. Ya hemos tenido tres capturas. Un drone. Un bagre. Hemos tenido tres capturas. Un drone. Un bagre. Y una carpa. Ahí les decimos a todos los pescadores que anden con cuidado aquí en la orilla del lago porque miren lo que nos acabamos de encontrar. Están tomando el solecito, miren. Bonitos reptiles. Estamos a punto de irnos ya del lago. Llegamos aquí a. A las compuertas, miren. Y aquí nos encontramos esto. No nos podemos acercar mucho porque nos puede tirar una mordida, miren. Ahí está. Lo prometido es de ahí, muchachos. No picó absolutamente nada de los rayados. Y pues aquí vamos a despedir este video. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos en el próximo video. Y vamos pues.